Diálogo abierto Iribarro, Arquisimeto y sus parroquias ¿Qué trae un constituyentista En una época como esta ¿Qué busca? ¿Qué hace? Lo primero que Es necesario remarcar Que vamos A la constituyente A derrotar Las pretensiones Imperialistas Porque todo esto tiene su centro Que es Los Estados Unidos y es la política Imperialista norteamericana La cual le ha dado aliciente Y ha financiado todo lo que Viene ocurriendo en el país No es una hechura propia Tiene un centro de dirección Y tiene por supuesto Su cabeza de playa Su centro de dirección Que son los fascistas y los terroristas Venezolanos. En el caso de Barquisimeto tiene el alcalde Alfredo Ramos al frente Alfredo Ramos es El jefe del fascismo En el municipio de Iribarro Alfredo Ramos es el jefe De la Azonada terrorista Y lo vamos a enfrentar Y Patia para Todos Puso Su esfuerzo Puso su empeño Y vamos En candidatura propia Renoir Rodríguez Y mi persona Rafael Uzcate Vamos A derrotar Es el llave El plan terrorista Si porque La Fórmula Constituyente En las ciudades capitales Lleva a dos personas En este caso Las personas Que van Por parte de Patia para Todos O Propuestas por Patia para Todos Es la Persona De El joven Renoir Rodríguez Y mi persona Rafael Uzcate Rafael Temen A una abstención El día de las elecciones A la constituyente Como van a manejar Este tema Los terroristas Los fascistas Están convocando A una abstención Y Lo derrotaremos Ya No es la primera vez Que se han Se han abstenido Ya antes Se han abstenido Y tuvieron que asumirlo Autocríticamente Que fue un error En este caso El error Va acompañado Del terror fascista No sé si Temen o no temen Ese día Rafael Más allá de la abstención O no Por el hecho De lo que ellos Han venido diciendo Si llegan ese día Nos convoca La patria Nos convoca El hecho De que hay que Preservar la paz Hay que preservar La paz Porque en paz Podremos construir El socialismo En este caso A ellos A quienes se oponen A la constituyente Lo acompaña El terror Lo acompaña El fascismo ¿Queda alguna vía Legal Democrática Para que la oposición Llegue Y pueda Detener este llamado A la constituyente? No le queda Porque ellos Han hecho Algunas acciones A través de la fiscal Si le quiera Si hubieran Tenido una vía De pala Hubieran ejercido Y ese camino Era la constituyente Porque quien ganase Quien tuviese mayoría En la constituyente Podía decidir Los Los hechos Podía decidir Las políticas O pudiera haber Tomar Las decisiones Que haya que tomar Para Darle A encauzar El país Por La El camino Que tú propicías En este caso Se negaron A la paz Y van Por el asalto Al poder ¿Por qué no lanzarse A constituyentista A la oposición? Dice que tiene La mayoría De los votos ¿Por qué no estudiar Esta posibilidad? Pero ¿Cómo? Ahí está la respuesta Si lo tuvieran Lo ejercieron Ellos fueron A las elecciones De la asamblea Nacional Porque Creyeron Que tenían La mayoría Y la tuvieron Y lo demostraron Y lo demostraron Ahora ¿Por qué no hacerlo? ¿A qué le temen? El chavismo Hoy en día Sigue siendo mayoría Rafael Creo que El chavismo Va mucho más allá Los venezolanos Y las venezolanas Van a votar Por la paz Porque el camino Constituyente Es el camino A la derrota De la violencia Es el camino Que podrá enfrentar Quienes cierran Las autopistas Quienes cierran Las carreteras Quienes impiden La circulación De alimentos Quienes tumban Y sabotean La red eléctrica Quienes sabotean La red telefónica Quienes propician La muerte Y la violencia Como el hecho Que ocurrió El hecho Que afecta La comunidad De Somos TV Que afecta A este canal A esta empresa Es un hecho real ¿Y por qué? Ya la fiscalía Nombró a alguien Para averiguar el hecho Ustedes no se lo preguntan ¿Por qué se retarda? Lo único que están Están tratando De acumular Elementos Para construir Una crisis mayor Que los lleve A justificar A darle razones A darle piso comunicacional Al lanzamiento Fascista Que se propone ¿Cómo enamorar En este mes A esas personas Que aún no creen En esta constituyente Que aún dicen No, tenemos que defender A la del 99 A estas personas Que dicen Bueno, pero es que Con la constituyente No vamos a hacer nada ¿Cómo enamorarla? Muy fácil Nosotros estamos Propiciando Un camino Al debate Un camino A confrontar Democráticamente Lo que pensamos En este caso Desde Patria Para Todos Que no somos Gobierno Vamos a la constituyente Vamos a la constituyente Porque creemos Que es el espacio Y el escenario En el cual Podemos plantear Los correctivos Que han impedido Que el proceso Avance De manera Mucho más rápida Mucho más equitativa Mucho más diversa De lo que ha ocurrido En este caso Nosotros lo creemos Y vamos democráticamente Y vamos a confrontar A otras candidaturas Y lo vamos a hacer Desde el terreno Del pleno ejercicio Democrático Acompañado seguramente De otras fuerzas Y de otras fuerzas políticas Que creen En nuestra candidatura Que creen En la propuesta De Patria Para Todos Y quienes La vamos a acompañar Ya nos venimos reuniendo A lo largo Y ancho del país Intercambiando Con fuerza Como Los Gallones Como el Partido Revolucionario del Trabajo Como Voces Antiimperialistas O en el Brown Sur Con el PCB Con redes Y venimos articulando Un gran frente Que lo hemos llamado El Frente Antifascista Nosotros aspiramos Que la candidatura Del PPT En el municipio De Iribarres Se convierta En la candidatura Del Frente Antiimperialista Y el Frente Antifascista Bueno agradecido Nos acompañó Rafael Luzcate Y el PPT Candidato a la Constituyente Quien Hoy Habló Un poco acerca De todo lo relacionado Con la política En nuestro país Y también Sobre el tema De la Constituyente Ya casi 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 Pisando el mes Casi Casi Pisando el mes Así Despedimos Entonces Nuestro programa En la tarde De hoy Josmar y Durán Quien se despide De todos ustedes Daniel Alejandro Rodríguez Será hasta mañana Cuando nuevamente Estaremos Dios mediante Con ustedes En su programa Diálogo Abierto Diálogo Abierto